Eusebio Sacristán 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 que vamos a disputar y un rival que está en una línea muy buena y que hay que respetarle mucho, pero tenemos que demostrar en cada partido que tenemos mucha ilusión por conseguir nuestro objetivo y eso nos tiene que hacer ser muy fuertes frente a los rivales que tenemos por delante.